Bien, por los dos lados son límites de los maticores de la ciudad. Bien, por los dos lados son límites de los maticores de la ciudad. Bien, por los dos lados son límites de los maticores de la ciudad. Bien, por los dos lados son límites de los maticores de la ciudad. Bien, por los dos lados son límites de los maticores de la ciudad. Bien, por los dos lados son límites de los maticores de la ciudad. Bien, por los dos lados son límites de los maticores de la ciudad. Bien, por los dos lados son límites de los maticores de la ciudad. Bien, por los dos lados son límites de la ciudad. ¡Wow! ¡Y tú eres tan bonito! ¡Oh, tú también! Esto es la chanada del cuadro de San Felipe, señores. Este es el Rolex. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Esp söyle! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete! Que es genial los amigos No se si dejan entrar estos ¿Se dan chance de meterme a grabar? Si ¿Se dan chance? No creo que digan nada Si me corren pues me quedo ¿Cuál es este? El Jackie Chan ¿Cuál? El Jackie Chan ¿Escuadra de los amigos? Cuadra Divina Providencia Viene de Buenavista Pero es Cuadra Divina Providencia Los dueños pues No 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 Más información www.potrillos.com que temo? da chance de grabar o que? ya esta aqui adentro esta aqui adentro se puede ver este es el otrillo este es el potrillo este es el finito señores cuadra de bonavista o cuadra de potrillo cuadra de bonavista o potrillo cuadra de bonavista o potrillos ¿Qué tal finito señores? Está pasando el mío ¿De qué hora se va a este? 3 y media Este va a las 3 y media señores Normal le vamos a dar la boca a su chica y ahí Mi vieja tiene por la gente, no se puede salir 40 años en el cuero Es que no se ve Es una chula este pinche caballón No, pero no va a traer para que deje la vieja aquí Se la va a cuidar Nosotros nos vamos a cuidar ¿Verdad? ¿Qué meta la ve? ¿Se perdió? ¿Cupamos los mostradores y todo? ¿Qué? ¿Verdad? 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 ¡Estamos! 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 ¿Qué tal Finis señores? ¡Al rato nos vemos! ¡Estas! ¡Estamos!